El Cementero Aquella noche soñé que regresaba al cementerio de los libros olvidados. Volví a tener diez años y despertaba en mi antiguo dormitorio para sentir que la memoria del rostro de mi madre me había abandonado. Y del modo en que se saben las cosas en los sueños, sabía que la culpa era mía y solo mía, porque no merecía recordarlo y porque no había sido capaz de hacerle justicia. Una historia no tiene principio ni fin, tan solo puertas de entrada. Una historia es un laberinto infinito de palabras, imágenes y espíritus conjurados para desvelarnos la verdad invisible sobre nosotros mismos. Una historia es, en definitiva, una conversación entre quien la narra y quien la escucha. Y un narrador solo puede contar hasta donde le llega el oficio y un lector solo puede leer hasta donde lleva escrito en el alma. Esa es la regla maestra que sostiene todo artificio de papel y tinta. Porque cuando se apagan las luces, se silencia la música y se vacía el patio de butacas. Lo único que importa es el espejismo que ha quedado grabado en el teatro de la imaginación que alberga todo lector en su mente. ¿Es esta entonces una historia de amor o de guerra? Fermín se encogió de hombros. ¿Cuál es la diferencia? Y así, al amparo de la medianoche, un par de subus y un embrujo de recuerdos que amenazaba con desvanecerse en la niebla del tiempo, Fermín empezó a hilvanar los hilos que habrían de tejer el final y el principio de nuestra historia. Fermín empezó a hilvanar los hilos que habrían de tejer el final y 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 el final. Fermín empezó a hilvanar los hilos que habrían de tejer el final y 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 el final. Fermín empezó a hilvanar los hilos que habrían de tejer el final.